... Largaron la decimocuarta carrera sobre 1.100 metros. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 8 estira pequeña ventaja sobre el 6, el 9 a la cuarta ubicación. Por el centro de la pista viene corriendo el 11, este viene presionando al 10, al 12, más atrás el 13, el 4. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza, por dentro el 9 abierto el 11, a dos cuerpos viene corriendo por dentro el 8 abierto, gana terreno el 12. En la quinta ubicación más abierto el 10, este viene presionando al 3, al 6, al 7 y al 4. En mitad de codo continúa la lucha de la vanguardia. Por dentro el 9 abierto el 11, más abierto el 12, gana terreno por el centro de la pista, el 3, este viene presionando al 10, al 8, al 6, al 4. En frente a los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Domina la carrera el 9, va estirando ventaja sobre el 12, atropella por dentro el 10. En larga carga lo viene haciendo más abierto, el 3 de cuentan los últimos 200 metros. Perdico, cabeza a cabeza va dominando el 12, pequeña ventaja sobre el 9. El larga atropellada por dentro viene haciendo el 10, desde el fondo el 6, el 3. Último 50 metros, perdico, domina por dentro el 10, se tira ventaja sobre el 9, pocos metros. Por dentro el 6 por el 10, con ventaja sobre el 6, más atrás el 9. Y cruzaron el disco. que era lo enemigo por el 3. Hayником 01, 코� 12. Con ventaja norteamericana, pero quiero solo escapar de estasсь. No, no somos tan impulsos emociones. Por solo tal de 10, con ventaja del 20, mucho falta, que menos probablemente es una duda ultra propia, Gracias por ver el video.